El paro bajó en junio en 94.727 personas. Hay 4.120.304 parados, según los datos del Ministerio de Empleo. La cifra más baja desde agosto de 2011. Comparado con un año antes, el descenso fue del 7%, 329.000 parados menos. El objetivo de la previsión del Gobierno oficial existente en el momento de 600.000 empleos en 2015 es posible. Nos estamos acercando a mitad de año a ese objetivo, lo cual quiere decir que al finalizar podría superarse sin duda. Bajó el desempleo por quinto mes consecutivo en toda España, salvo en Ceuta y Melilla y en casi todos los sectores. Donde más se redujo el paro fue en Madrid y en Cataluña, y en servicios, industria y construcción, más en hombres que en mujeres. En junio se firmaron 1.726.000 contratos. El 7% de ellos fueron indefinidos, el resto temporal. ¡Gracias!